Más allá de lo que dice allí, si se llegase a convocar elecciones presidenciales tras un acuerdo político en Venezuela, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Usted ve allí que Maduro saca más votación que Poquita, pero más votación que Guaidó, pero no era eso lo que le quería referir. Fíjense cómo un candidato independiente tiene 45,8 y no sabe, no contesta 30,8. Este 30,8 no se iría nunca a ninguno de estos dos polos, ni los azules ni los rojos, porque si él ya tuviera una opinión, ya se hubiera ido con uno de estos dos. En todo caso, la campaña de estos dos sería para convencer a este porcentaje de no sabe, no contesta, pero aún así un candidato independiente ganaría. Y fíjense ustedes cómo el cruce, en el cruce por autodefinición política, observen ustedes, un candidato independiente en Londini tiene 52,4. Y en la oposición, los que se declaran opositores, pero que no están con los partidos de la mesa de la unidad, 44,9. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente quiere, está buscando, la gente está escaneando una real y auténtica opción en medio de todas estas circunstancias que rodean al país. A eso me estaba refiriendo. Y lo traigo a colación porque pareciera que va a haber un virtual acuerdo entre la oposición y la dictadura para participar en elecciones. Yo de verdad lo dudo. Yo de verdad lo dudo que haya ese acuerdo. No voy a opinar sobre lo bueno o lo malo, pero lo dudo porque detrás hay intereses. Aquí se está repitiendo en Venezuela, muy brevemente porque hay muchos que les molesta que yo haga esta introducción. Se está repitiendo la historia cubana. Hay gente que está haciendo negocios y ha hecho negocios siendo oposición. Quizá por eso tenemos 22 años de dictadura de un régimen oprobioso que ha destruido el país como es el chavismo. Porque los que han sido representantes de los partidos de oposición durante 22 años no han hecho el trabajo. ¿Y por qué no han hecho el trabajo? Uno, porque se han equivocado o dos, porque no les interesa hacer el trabajo. Es decir, hay una serie de fundaciones y de beneficios que le ha dado a muchos resultados por ser oposición. Y por eso tal vez en Venezuela no evoluciona, no cambia la cosa. En este momento, por ejemplo, yo quiero ver si participan o no los diferentes partidos porque todos ellos están metidos, están en nóminas, están siendo beneficiados con una serie de empresas venezolanas. Gracias por ver el video.